Ah, bueno. Dios me ama, siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama, si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama. Y si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar, sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto, que entregó a su Hijo, para morir en mi lugar. Dios me ama, y su amor es tan grande, incondicional. Y Dios me ama, y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Aún siendo así, un pobre pecado, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama, me ama. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me ama, y Dios me ama, y su amor es tan grande, incondicional. Y Dios me ama, y su amor es tan grande, incondicional. Y Dios me ama, y siempre está con sus brazos abiertos a mí. A mi, o a mí.